El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes sanciones contra el Banco Nacional iraní, luego de los ataques a instalaciones petroleras sauditas. Verán ciertas cosas que están pasando, pero un mayor factor es lo que hicimos. Estas son las mayores sanciones jamás impuestas a un país. Jamás lo hemos hecho a este nivel. Y es muy malo lo que está pasando con Irán. Se irá al infierno, haciendo mal. Está prácticamente en bancarrota. Están en quiebra. El Departamento del Tesoro estadounidense informó que las sanciones apuntan contra mecanismos de financiación cruciales para las fuerzas Quots, Unidad de los Guardianes de la Revolución, encargada de las operaciones exteriores Hezbollah y otros grupos. El gobernador del Banco Central iraní declaró el viernes que las nuevas sanciones estadounidenses contra la institución son una demostración de la nula capacidad de influencia de Washington, según la agencia de noticias estatal IRNA. Washington y Teherán viven agudas tensiones por las acusaciones de que Irán atacó las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Irán niega estar detrás de los atentados que fueron reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen, un grupo chiíta que está enfrentado con Arabia Saudita por su participación en una coalición que apoya al gobierno de Yemen en la guerra civil.